Porque creías que yo te engañaba todo el tiempo Contigo siempre viví peleando y sufriendo Porque creías que yo te engañaba todo el tiempo Por culpa de la vecina que te cuenta sus mentiras Esa vecina porquería que le gustan las mentiras Celosa, caprichosa, pero hermosa como Sosa Así yo te aguantaba cualquier cosa, Carmen Sosa Celosa, caprichosa, pero hermosa como Sosa Así yo te aguantaba cualquier cosa, Carmen Sosa Te aguantaba, Carmen Sosa, te aguantaba tus huevadas Fuerte el aplauso para la vecina chismosa Porque sin tu vecina chismosa Si no hubiera una vecina chismosa Esa canción no hubiera existido, oye, ¿sí o no? ¿Hacemos para el vecino chismoso? ¿Cuántos chismosos hay aquí? Todo de calo yo chismoso Chino en especial, chino Chismoso Mentira La vecina del frente Zapateamos los novios que viven, dice ¡Aquí te traigo! Aquí te traigo Este bonito ritmo La vecina Con Mario Y su grupo Sonido 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 Ahora vamos, Rusko Dice ¡Cantamos! La vecina, la vecina del frente Me está mirando bonito Me está haciendo ojitos Me está mandando besitos ¡Báíralo! La vecina, la vecina del frente Me está mirando bonito ¡Báíralo! Me está haciendo ojitos Me está mandando zapatearitos ¡Arriba! ¡Hey, hey, hey! ¡Y metamos! Si ella me sigue molestando Si ella me sigue jodiendo Yo me la voy a revolcar Le voy a dar lo que le gusta ¿Cómo dice? Y yo no voy a ser culpable De los cuernos de su marido ¿Cómo voy a ser culpable Si ella me está molestando? ¡Hey, hey, hey! Mañana mismo yo le acepto Lo que me está ofreciendo No quiero ser un mal vecino Con mi linda ¡Zapateadito carullo! ¡Zapateadito! 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 ¡Zapateadito!